Mi alma bonita, cultiva la compasión en tu corazón. Observa a tus semejantes con ojos de amor y empatía, pues cada uno lleva consigo sus propias batallas. Sé comprensivo, ofrece una mano amiga y escucha con atención. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, en la compasión encontrarás la fuerza para construir puentes en lugar de muros. Practica la humildad. En un mundo que a menudo valora la apariencia y el éxito material, recuerda que la verdadera grandeza reside en el servicio desinteresado. No te enorgullezcas de tus logros, sino usa tus dones para ayudar a aquellos que están menos privilegiados. En la humildad encontrarás la riqueza de ser una bendición para los demás. Las energías angelicales se hacen presente y te dicen. Hijo mío, hoy amaneciste y te miraste al espejo y por unos segundos te contemplaste triste, cansado y desmotivado, no te diste chance de contemplar esa otra parte de ti amorosa, llena de energía y de sueños. Te entiendo más que a nadie y estoy contigo. Aprende a auto percibirte poderoso, aprende y sonríe, porque si todavía puedes amar, soñar y mirarte al espejo sonriendo, todo lo demás no cuenta. Mi querido, sé que pediste una señal y aquí la tienes. Hoy vengo a recordarte muchas cosas que no tienes permitido olvidar. Nunca olvides lo lejos que has llegado, todo lo que has superado, todas las veces que seguiste insistiendo incluso cuando sentías que no podías más, todas las mañanas que salías de la cama sin importar lo difícil que era, todas esas veces que quisiste darte por vencido, pero lograste sobrevivir otro día. Nunca olvides cuánta fuerza has desarrollado y aprendido por este sendero. Esta es parte de la respuesta que pedías. Ser mentalmente fuerte no es ignorar los problemas, es seguir adelante a pesar de ellos. Muchos seres de luz están obrando ahora mismo a tu alrededor y te dicen, Hijo mío, que algo no sea fácil, no quiere decir que debas rendirte. Deja de luchar contra ti, deja de comportarte como tu propio enemigo. Acéptalo, tú eres una perfecta dualidad. Arcángel Miguel se presenta con su poderosa energía y te dice amorosamente al oído. Mi alma bonita, tú eres espiritual, con tu mitad de bondad y tu mitad de maldad. Tú eres espiritual, con tu mitad de valentía y tu mitad de miedo. Tú eres espiritual, con tu mitad de luz y tu mitad de oscuridad. Pero nunca jamás serás espiritual si vives esforzándote por ocultar cualquiera de tus mitades. Entiende, lo importante no es donde estuviste, donde estás, sino a donde quieres llegar. Aprende a trabajar por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Pase lo que pase, siempre sé tú mismo. Recuerda, si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer. Tus guías espirituales te traen el consejo del día, un consejo necesario para ti. Hijo mío, no pelees con la vida. La vida es fácil, pero requiere compromiso hasta para levantarse de la cama. La vida no te va a regalar nada, pero te va a ofrecer todo. Dependerá de ti ir por eso que deseas. No te pelees con ella porque no va a cambiar. Lo único que puedes cambiar es el modo en que ocurre para ti al cambiar tu enfoque. Puedes elegir pelearte con la vida o disfrutar el viaje mientras dure. No importa lo que estés atravesando. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que quieres que sean, porque en esta vida no tendrás carga tan grande que no puedas soportar. Que ninguna opinión te detenga, nadie sabe realmente lo mucho que te esfuerzas cada día para levantarte y continuar a pesar de las circunstancias. Las energías del Arcángel Miguel se hacen muy presente en este mensaje y te dicen. Hijo mío, no dejes que los años pasen sin intentar ser feliz, porque hay mucha gente que respira pero no vive por miedo al que dirán. Agradece por todo, bendice a los que te aman y no aceptes pasar por esta vida sin intentar ser feliz. No te dejes llevar por los miedos en tu mente. Déjate llevar por los sueños en tu corazón. Siempre habrá alguien que dude de ti, solo asegúrate que esa persona no eres tú. Recuerda que cada día te levantas y te acuestas a dormir con dos superpoderes, tu mente y tu actitud. Mi alma bonita entiende, no hay errores en esta vida, solo decisiones que en su momento parecían buenas. No te equivocaste, estabas aprendiendo. Te recuerdo algo que te permitiste olvidar y debes volver a recordar. Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos. Recuerda que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Recibe de tu ángel de la guarda el decreto del día, dice así. Estoy creciendo y elijo creer que los milagros que me suceden diariamente me están llevando a alcanzar una versión mejorada de mí mismo. Gracias, gracias, gracias. Estoy creciendo y elijo creer que los milagros que me suceden diariamente me están llevando a alcanzar una versión mejorada de mí mismo. Gracias, 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 gracias. Estoy creciendo y elijo creer que los milagros que me suceden diariamente me están llevando a alcanzar una versión mejorada de mí mismo. Gracias, gracias, gracias. Repítelo en tus mañanas y verás cómo la vida te comienza a cambiar para bien. Mi querido ser de luz, ser feliz es una decisión que tienes que tomar todos los días, que no depende de las condiciones de vida que ahora mismo tengas, sino de la actitud con la cual enfrentas los problemas. La felicidad es eso, decidir ser feliz. Arcángel Miguel se manifiesta con su poderoso rayo azul y te dice. Mi alma bonita, no importa cuántas veces te equivocas o con que lentitud progresas, sigues estando muy por delante de los que ni lo intentan. No veas las cosas como un momento de crisis, míralo como una invitación al cambio. Tus maestros ascendidos te traen el código sagrado del día, el 959. Este poderoso código te permite tener paz alrededor de tu familia, oficinas, escuelas, donde estén reunidos siempre o en compañía con otras personas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalos con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Tus guías espirituales te dicen. Hijo mío, los que atacan tu confianza y autoestima repetidamente están conscientes de tu potencial, aun si tú mismo no lo estás. Así que no importa cómo amanezcas, levántate, arréglate y brilla. Te amamos mucho. Que las abundantes y buenas energías del universo te devuelvan 70 veces 7 todo tu amor y tus lindas vibras. Te aliento a que compartas esta canalización divina con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, para así ayudar y llegar a más personas, pues allá afuera hay mucha gente que necesita acercarse a la espiritualidad para aliviar y volver a recordar su poder dado por la divinidad. Te animo a que dejes un comentario con buenos deseos y cargados de mucho amor. Que la bendición de los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te protejan siempre y te lleven por maravillosos caminos. Nos vemos mañana como siempre con un poderoso mensaje divino. Te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.